Hola, muy buenas tardes. Les tengo el horóscopo para el día martes primero de abril. Recuerden que la luna la tenemos en abril y estamos en inicios. Todo lo que iniciamos desde hoy lunes hasta el miércoles será muy bueno para nuestra economía, nuestra salud y nuestro trabajo. Vamos con Aries. Aries. Te espera mucha, pero mucha ansiedad. Estás inquieto, estás lleno de remordimientos, estás lleno de sensaciones y de cosas extrañas. Te recomiendo que te descalces, camines por algo fresco y te relajes. Piensa en presente y olvida el futuro. Tauro.